En la arena, sentí un calor de reír y el amor por fin, conocí vivir Y volverás en ese barco azul, te esperaré si me lo confines Y volverás en ese barco azul, te esperaré si me lo confines Y volverás en ese barco azul, te esperaré si me lo confines Y volverás en ese barco azul, te esperaré si me lo confines Puerto amor Cuando llegue mi amor te diré tantas cosas O quizás simplemente te regale una rosa